Con una hermosa mirada te robaste mi cielo Con una linda sonrisa me dijiste que quiero Y me besaste la boca, eso fue un sueño Es tan duro despertar y no verte a mi lado Lo que costó descubrir y solo estaba soñando Y me quedé sonriendo y sin pensarlo Jamás, jamás me olvidaré de ti Ni ayer ni nunca me he sentido así Te tengo en mi almohada y en mi corazón Y solo estás presente en mi imaginación Por eso no te olvidaré jamás Con una hermosa mirada te robaste mi cielo Con una linda sonrisa me dijiste te quiero Y me besaste la boca, eso fue un sueño Es tan duro despertar y no verte a mi lado Lo que costó descubrir y solo estaba soñando Y me quedé sonriendo y enamorado Jamás, jamás me olvidaré de ti Ni ayer ni ayer ni ayer ni nunca me he sentido así Hoy te tengo en mi almohada y en mi corazón Y solo estás presente en mi imaginación Por eso no te olvidaré jamás Jamás, jamás me olvidaré de ti Por eso no te olvidaré jamás Y ayer ni nunca me he sentido así Te tengo en mi almohada y en mi corazón Te tengo en mi almohada y en mi corazón Y solo estás presente en mi imaginación Por eso no te olvidaré jamás Por eso no te olvidaré jamás Jamás